Creen que la gente es tonta. El sablazo de Alejandro Gaviria Alví Salud por prometer médico personal en reforma a la salud. El ex ministro se refirió a una reciente declaración del líder de la cartera de salud en una audiencia pública. La reforma a la salud es uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno Petro y con el que pretenden dar un huelco total al sistema de salud colombiano. Pese a ello, lo ha sido bien recibido por varios sectores políticos, expertos y juristas al asegurar que la eliminación de las EPS dejaría desprotegidas a los colombianos. Tras un receso de algunos meses, el Congreso ya inició el pasado viernes 16 de febrero su agenda legislativa, por lo que volverán las discusiones y votaciones sobre este proyecto, que propone dejar de girar directamente el dinero del gobierno a las EPS como hasta ahora se hace y que sea la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, la que administra los pagos de los servicios a clínicas y hospitales directamente. Durante la discusión del proyecto dentro y fuera del Congreso de la República son varias las salidas en falso al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que le han salido muy caras y ha prestado popularidad a la iniciativa. Una de ellas fue en la que, aseguró el pasado 22 de enero, que se debería hacer una segunda reforma tributaria en el país, pues no hay dinero para costear la reforma a la salud. Ahora, otro comentario del ministro Jaramillo está causando controversia, pues el también ex ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se repirió a uno de los pronunciamientos que hizo el día de la cartera hace algunas horas durante una audiencia pública en Barranquilla. El ministro aseguró que dentro de la reforma, existen varios artículos en los que se hace expreso el apoyo para pacientes de enfermedades huérfanas y crónicas, incluso con un médico personal. Hay un artículo especial, no solamente uno, hay varios artículos en donde es claro y definitivo el apoyo, incluso con un médico personal para las enfermedades huérfanas y para las enfermedades crónicas. Ahí está, dice el líder de la cartera de salud. Ante la declaración, Alejandro Gaviria citó el video y respondió asegurando que la mentira es un principio dentro de la discusión. La mentira como principio, uno no sabe si creen que la gente es tonta o ya entraron en el delirio y se creen sus propias mentiras, afirmó. Es preciso recordar que Alejandro Gaviria fue uno de los alfiles del actual gobierno en las elecciones, pues tras varios meses de impulsar su candidatura, decidió volcarse al gobierno Petro, en donde recibió el cargo del ministro de educación. Sin embargo, tras elevar algunas críticas a la reforma a la salud, el mismo presidente Petro pidió su salida. Una de las críticas más certeras que se han hecho a la reforma es la financiación, pues aunque las iniciativas que promete mejorarían la calidad en la salud de los pacientes, lo cierto es que para ellos se necesita un gran número de centros médicos, equipos médicos, capital humano y otro tipo de infraestructura que requiere de una amplia inversión. Otro de los grandes críticos del proyecto ha sido el ex ministro de Hacienda y Crédito Público Mauricio Cárdenas, quien también ha alertado por el aval fiscal de la iniciativa. Uno de los factores más importantes a la hora de reactivar las discusiones en el Congreso. Cárdenas aseguró que la reforma sin duda costará una suma de dinero elevada, pues se debe montar un sistema nuevo con una nueva estructura pública. Dice además que uno de los posibles miedos del ministerio es revelar cuánto será el costo de la reforma para los colombianos, es que sea un dato determinante para que se hunda en el Congreso. Por otro lado, si presentan una cifra menor a la que realmente costará, en unos años Jaramillo podría quedar muy mal parada.